Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Aline y el día de hoy vamos a hacer este maquillaje, estas sombras que son como muy tipo euforia, pero la verdad yo me siento talía en amor a la mexicano en alguna de esas. Si no están suscritos, suscríbanse al canal, activa la campanita de notificaciones, aunque YouTube de todos modos a veces ignore que tú activaste tu campanita, pero no importa, vamos a seguir y seguir y seguir hasta que todo mundo tenga la campanita activada y esté bien suscrito. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es este maquillaje, que de verdad me siento muy en mis avenas, les voy a enseñar a pegar este tipo de piedritas porque pues no con todos los pegamentos se puede, así que les voy a enseñar cuáles son los que utilizo, cómo los pego y pues realmente sí hay como cierto orden para pegarlas, para que se vean estéticamente armónicas y pues todos esos secretos los voy a dar en este video papacitos, así que comenzamos. Miren, las piedras de Swarovski, las originales, las consigues por ejemplo de este tipo, en donde venden las uñas, ahí te las venden originales y son súper brillosas, sí se ve la diferencia entre las que son de plástico, pero pues mira, pero pues mira, para alimentadas no hay ningún problema, hasta de Shakira nos ponemos. Sí hay diferencia entre las de plástico y las de Swarovski, las de plástico no reflejan tanto la luz como son estas de Swarovski, entonces pues estas que son de plastiquito sí brillan, pero no tanto como estas. Estas me gustan porque ya vienen como con un adhesivo, te los pones y pues no hay tanto problema, pero las de Swarovski son muy pesadas, entonces necesitas un pegamento especial, que ahorita te lo voy a decir cuáles. Y la otra opción es por ejemplo, este sí, este sombrero es de una marca que se llama La Sirena La Fete, ellos te venden piedras de este tipo que son de Swarovski, miren si me hubiera puesto estas, me hubiera visto tan perra también, pero pues yo quería enseñarles que sí sé pegar piedras, entonces así me las pego yo, pero les digo, tienen como un patrón, o sea realmente tienen que ser como la misma distancia entre piedrita y piedrita, no importa el tamaño de la piedra para que sea más armónico, y pues a mí me gusta hacerlo así como en bastante producción. Te digo que te puedes pegar estas que ya vienen hechas y ya vienen con un pegamento y el pegamento es muy bueno la verdad, y hay presentación como de piedritas de Swarovski individuales, entonces te voy a dejar los datos de todas estas piedritas aquí abajo en la cajita de información. Y del sombrero, porque este sombrero está que te mueres. Generalmente las piedras que te venden pueden ser o de cristales o de acrílico, las de acrílico son más ligeras, entonces no es tan complicado pegar piedrita. Cuando es de este tipo que es Swarovski o Swarovski, diría mi amiga la Kimberly, Swarovski. Puro Swarovski, mika. Hijo de tu perro. A ver, ¿cómo dijiste? Puro té. Puro charos. Es un poquito más complicado porque se te cae muy fácil. Para mí los mejores adhesivos que he encontrado es el ProSafe, que les voy a enseñar ahorita. Este bote vale 300 pesos y no contiene látex, entonces es lo que me encanta. Es un adhesivo de grado quirúrgico y tú lo puedes utilizar para pegar pestañas y no se te ponen rojos los ojos. Ya saben que de por sí a mí siempre se me hacen rojos los ojos. Si no sabes por qué, te voy a dejar un video aquí para que vayas y lo veas. El otro pegamento que sirve muchísimo es el de pestaña, el que sí contiene látex, pero el que te venden en la farmacia que es de 30 pesos, que no es tan costoso, pero sí es puro látex. Y ese sí te aguanta bien este tipo de piedra que sí es de cristal. Las que son como de plástico, hasta con este tipo de pegamento de glitter, te aguanta. Como siempre vamos a comenzar aplicándonos un primer, este es el Paint Pot de MAC en el tono Painterly. Yo me lo aplico así primero a toquecitos y saturo el área del lagrimal que es como la más oscura que tengo. Y después voy así a toquecitos y barriendo y movimientos circulares a cubrir todo el párpado, tanto fijo como móvil. Y ya después que te lo aplicaste, a mí me gusta sellarlo con un poco de polvo translúcido y una brocha así súper grande. ¿Y saben qué pasa con las sombras azules? Que sí o sí tienes que utilizar una base azul para que no se vea parchoso. Entonces van a decir, ay pues ya te pusiste el otro primer. Sí, pero el tono azul en especial es como muy parchoso. Entonces vamos a aplicar este Jumbo. Ahorita que pasa el pan. Para comer. Y a mí me gusta que se vea como afelinado. Entonces le doy así como para afuera una colita. Y lo mismo hago en la línea inferior de la pestaña y en la línea inferior de agua. Con este mismo hago todo de una vez. Y entrados en gastos. Y entrados en gastos hay que usarlo. Voy a utilizar un pincelín como este. Que es de pelo sintético y sueltillo. Y voy a comenzar como haciendo movimientos de barrido para ir difuminando esos bordes. A mí casi siempre me gusta empezar como de afuera hacia adentro. Pero como ahorita estamos difuminando creo que es mejor así como de en medio hacia afuera. Por ejemplo de aquí para acá. Y de aquí para el centro. Como que le barro hacia abajo. Y movimiento circular para que difumine. Y lo mismo la línea inferior de agua. Hasta con la temperatura del dedo le podemos quitar un poquito. Van a buscar entre sus paletas. Siempre hay como de todas las marcas y todo. En este caso yo estoy buscando un color menta. Aquí hay uno. Este es mate. Y aquí hay otro también mate. De hecho son muy muy parecidos. Y vas a tomar la que tú quieras con pincel redondo. Le quitas el exceso. Y vamos a aplicar aquí por ejemplo primero en la V externa del ojo. Hacia toquecitos. Y luego hacia movimiento de barrido. Marcando esa V externa del ojo. Que es una V gigante. Y después movimientos circulares. Vamos como a sellar un poquito esa transición. A mí me gusta hacer como este piquito para adentro. Porque siento que le da armonía a la sombra. Y no parece como cortada de un tajo. Y aparte pues como vamos a hacer un look muy exagerado. Muy de piedritas. Pues creo que le cae bien. ¿Qué creen? Que esta paleta aladito tiene un verde menta súper bonito. Y lo vamos a tomar y aplicar con este pincel que es sintético. En forma como de lengüita de gato. Esta nada más me sirve para aplicar. Entonces compacto el producto aquí a toquecitos. En toda la almendra de mi ojo. Y como que le doy otra vez la forma esa de la culita. E igual abajo. Y tomo de nuevo este pincel redondo. Que había utilizado con la sombra menta. Y empiezo a hacer movimientos circulares. Más que nada básicamente para integrar las sombras. Que no les dé miedo. Usar colores. Atrevidos. Como uno. Y para darle un poquito más de profundidad. En la V externa del ojo. Voy a aplicar este tono azul. Igual con este pincel que solo nos sirve para aplicar. Marco. Únicamente así como. Como que para arriba. Tanto la línea hago inferior. Vean. Hice como una línea recta. Y me llevo el producto así como hacia arriba. Hago como un delineado. Y de nuevo ya saben. Tomen su pincel sucio. Y van a hacer como movimientos circulares. Y van a ir difuminando. Es más o menos como hasta la mitad de mi párpado. Ahí tómenlo como medida de referencia. Igual los bordes. Vamos a difuminar lo más que se pueda. Con el mismo pincel mugroso. A veces siento que entre más mugroso el pincel. Como que mejor difumina. Para no perder así como su difuminado. Pueden tomar un algodoncito. Y así a toquecitos. Y se les limpia muy bien. De esta otra paleta que tengo aquí. Yo creo que vamos a aplicar. Este. Primero este. Porque ahora están muy de moda todos los como metálicos. Y vamos a inspirarnos en gemas. Y así a toquecitos. De hecho si lo haces con el dedo. Como que se aplica mejor. Y pues te queda mejor ¿verdad? Pero le da ese como brillito extra. Como un pop. Y creemos que se vea así muy glamuroso nuestro maquillaje. Me voy a hacer las cejas. Entonces voy a utilizar este que es el Goof Proof. Primero las peino. Antes de darle forma. Como ven me volé casi toda la mitad de mi ceja. Pues porque este tipo de maquillajes que ahorita están de moda y muy en tendencia. Son este. Muy largos. Entonces. Si yo le dejo como la ceja. Como para abajo gordita mocha. Se ve desproporcionado. Entonces. Pues si ustedes no se quieren mochar la ceja. Tápense la ceja con jabón. Ahí les tengo un video. Así que lo que voy a hacer es. Para este tipo de sombra lo que voy a hacer es. Trazar primero mi línea recta. De abajo. Y aquí. Que sería el punto más alto de mi ceja. Generalmente me hago la ceja como más para acá. Entonces para que tenga un espacio. Es casi recto. Y ahí. No me la voy a llevar obviamente hasta acá. Pero si le voy a dar bastante apertura. Para poderme hacer una sombra así grandota de colores. Ya conecté con la parte de arriba. Y ahora lo único que hago es cepillar. Hacia el centro. Aplicamos su gelecito. Si como no. Para que se peinen todos sus pelitos. Y limpiamos la ceja con un iluminador. Y un pincel biselado. Por la parte de abajo. Este es uno especial para ceja. Vamos con el fabuloso momento de pegar las piedritas. Aquí hay como varias sopas. Hay estas que son de la sirena de la FET. Que ya vienen como diseñadas. Entonces por ejemplo estas te las pegas encima. Y ya quedan muy padres. Y no te tienes que estar preocupando de pegar piedrita por piedrita. O si no. Puedes comprar las piedritas de Chuarosky por separado. Que es lo que vamos a hacer. Pegarnos las piedritas una por una. El mejor pegamento para estas piedritas. Es el que te venden en la farmacia como de 30 pesos. Que es para las pestañas. Que es puro látex. Es la única como que te aguanta este tipo de piedras que son pesadas. Hay este que es el primer de glitter de NYX. Yo lo usé. Pero a mí no me duraron mucho tiempo las piedras. Porque si son pesadas cuando son de Chuarosky. Chuarosky se pronuncia por cierto. Pero nosotros le vamos a decir Chuarosky. En honor a mi bella Kim. A mi paisana Kim. Que este. Ustedes creen la Kimberly es mi paisana. Y otra opción es estas tiritas que valen como 30 pesos en el centro. Ya vienen pegadas. Con pegamento. Pero de todos modos le tienes que poner ese pegamento que te digo. Porque se caen. Y las puedes tomar una por una. O la tira completa y pegarla encima o abajo. Donde tú quieras. Antes de seguir voy a aplicarme un poco de base de maquillaje. Voy a hacer un poco de piel. Porque como voy a hacer un hombre con las piedritas. Pues para que se vea así todo más perro. Más integrado. Y pues que. Que después no tenga que poner base de maquillaje alrededor de las piedritas. Como ven yo no me pongo polvo en toda la cara. Nada. Me pongo como ahí. Porque aquí siento que ya. Ya a mí ya no me queda amigos. Ya se me ve. Algo. Y no les voy a decir que es. Ahora si llegó el momento de ponernos las piedritas. Voy a ponerme una ligera capa de máscara de pestañas. Tanto arriba como abajo. Y con qué me las voy a pegar. Yo utilizo esta adhesivo que se llama Proceed. La verdad el mejor pegamento es el de 30 pesos de la farmacia. Es el mejor porque estas piedritas son pesadas. Y digamos que por ejemplo con estos tipos de primers no pegan. Entonces mejor hazlo con pegamento para pestaña de ese de 30 pesos de farmacia. Y lo que yo hago es tomar en la tapita un poquito de producto. Este es como para pegar las piedritas pero creo que es en la ropa. A mí ya se me rompió este lado y no sé como. Que es como una cera para pegarlo. Pero este otro lado lo que hago es tomar un poco del pegamento. Lo aplico donde voy a pegar la piedrita. E inmediatamente después pongo la piedrita. Así que. Vamos a aplicarnos unas pestañas postizas. Estas son de Aurorisha en el modelo Alma. Que me encanta porque es como al lado y te da ese efecto de Foxy A. Eso catay. Así como alargado el ojo. Y a mí me encanta. Yo me puse unos aretotes. Este sombrero que está hermoso. Que es de la sirena de la feté. Me siento como Thalía enamora a la mexicana. Yo estoy muy feliz. Feliz porque los tengo. Porque los tengo, 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 tengo. Estoy muy enamorada de mi drag el día de hoy. Y bueno esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Me siento Thalía enamora a la mexicana. A mí me encantó. Así de. Ah que bonito maquillaje. Yo creo que hoy sí, sí, sí me. Sí, sí me lo voy a dejar más tiempo. Porque ya. Me choca que nada más te maquilles para un video te desmaquilles. Pero. Bueno ya vieron como se ponen las piedritas. Este video. Básicamente es. Como ponerse piedritas. Inventadísimas. Y que ustedes queden chulas con ganas. Y espero que les haya gustado. Así que. Esto ha sido todo por el día del día de hoy. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos pronto. Bye. 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 ¡Gracias!